Tantas vidas han cambiado Yo te invito a crecer Tantas vidas han cambiado Yo te invito a creer Tantas vidas han cambiado Yo te invito a soñar Tantas vidas han cambiado Yo te invito a pensar Somos gente Que cuida a la gente Que entiende a la gente Y se compromete Tantas vidas han cambiado Yo te invito a crecer Tantas vidas han cambiado Yo te invito a creer Tantas vidas han cambiado Yo te invito a soñar Tantas vidas han cambiado Yo te invito a pensar Somos gente Que cuida a la gente Que entiende a la gente Y se compromete Somos gente Que cuida a la gente Que entiende a la gente Somos gente Somos gente Que cuida a la gente Que entiende a la gente Somos traerán fe, que para la mente, que entiende a la mente Somos traerán fe, que para la mente, que entiende a la mente Somos traerán fe, que para la mente, que entiende a la mente Somos traerán fe, que para la mente, que entiende a la mente Tengo todo lo que necesitas, para que vivas con alegría No te preocupes por la energía Al fuego hay que darle lo que te pidas, siempre para el deporte de las pilas No te preocupes por la energía, arriba todo el día Magnus 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 Que te alivia y te cuida Arriba todo el día Tengo todo lo que necesitas, para que vivas con alegría No te preocupes por la energía Al fuego hay que darle lo que necesitas, siempre para el deporte de las pilas No te preocupes por la energía, arriba todo el día Magnus Magnus Que te da energía Magnus Que te llena de vida Magnus Que te alivia y te cuida Magnus Arriba todo el día Magnus Que te da energía Magnus Que te llena de vida Energía para todo el día Necesitas para trabajar Puedes tomarlo con alegría Porque tienes a tu Rise and Shine No hay jornada que te pueda parar Tú siempre quieres más That's right La bebida que te puede elevar Y hacerte brillar Rise and Shine Energy and Power Rise and Shine Lo tomas en cualquier momento Rise and Shine Para mantenerte en movimiento Rise and Shine Para sentir que al 100% Rise and Shine Rise and Shine Si tú vives una vida intensa No lo dudes, debes intentar Para gente como tú que siente y piensa Rise and Shine es la ayuda ideal No hay jornada que te pueda parar Tú siempre quieres más La bebida que te puede elevar Y hacerte brillar Rise and Shine, Energy and Power Rise and Shine, lo tomas en cualquier momento Rise and Shine, para mantenerte en movimiento Rise and Shine, para sentirte al cien por ciento Rise and Shine, Rise and Shine Rise and Shine, lo tomas en cualquier momento Rise and Shine, lo tomas en cualquier momento Rise and Shine, para mantenerte en movimiento Rise and Shine, para sentirte al cien por ciento Rise and Shine, Rise and Shine 100% Rise and Shine, lo tomas en cualquier momento Rise and Shine, para mantenerte en movimiento Rise and Shine, para sentirte al cien por ciento So rise and shine, rise and shine Feel this your music Oh, 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 oh I rub a dark star down Oh, 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 oh Rise and shine, pretty, very straight line Oh, 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 oh Rise and shine, oh, 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 oh Rise and shine, every day and night Feel your circle bright Rise and shine, oh, oh, oh Catch all your people with music Oh, 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 oh Hear this Oh, 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 oh Rise and shine